con esta mujer es bonita, esta mujer es maravillosa queremos preguntarle a usted, ya más o menos ella ya dijo como es la mujer que la conquiste como usted gusta que un hombre te conquiste primero que sea detallista pero mirate en la cámara, a mí no me mire porque yo me enamoro rápido que sea detallista pues Mario Uy, a mí me encantan los chocolates, las flores, ropa, perfumes ¿Rapa cara o ropa de escoguerra? Cara pues, cara, no, no cara, sino este... Sopa bonita Ajá, bonita ¿Y hay qué más? A ver, bombones Bombones, flores, salidas ¿Salidas a dónde? De viaje A comer Ajá ¿Aca te gusta viajar? Me gusta viajar ¿Y qué más? Comer Comer Bastantísimo, bastantísimo, bastantísimo ¿Te pague el mango o pago? No, para que él pague pues Que él pague Mi ropa Sí Pero el enamorado no te va a dar ropa porque después el enamorado quiere descontar No, no va a descontar conmigo, no va a descontar ¿Y cómo tampoco te va a tener que dar tampoco? Ajá ¿O sí? Sí, 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 sí ¿Tú por qué? ¿Ah? Dale, dale Yo soy ya, yo soy ya, bueno No ¿En qué? Sí, ya, pues ya Ya, ya, qué Bueno, ¿te gusta también la que te canten? Sí, me gusta que me canten Así me enamoraron a mí hace cinco años ¿Te cantó música? Ah ¿Música romántica? ¿Y todavía sigues enamorada? Sí, todavía ¿Pues no sigues enamorada porque andas peleando nada más con ese hermano? Oye, no Sí, estamos enamorados, ambos ¿Todavía? Todavía Ay, sí Bueno, y ve ya la primera como quiera que te enamore ¿Cómo? ¿Cómo el hombre? Que no sea mentiroso Que sea detallista Y que solo tenga ojos para mí Nada más Pienso que es lo único ¿Pero cómo qué? ¿Qué? Que no sea mentiroso Que siempre diga la verdad Que sea detallista Y que solo tenga ojos para mí Nada más Nada más ¿Y por qué te dé bombones también? Ya, por eso ahí va enfrascado en la parte detallista Mira esa mujer que hay en la llave Mira esa mujer que hay en la llave Mira esa mujer que hay en la llave Esa, ¿verdad? Hola Hola, mi amor, lindo ¿Cómo está? Una de las mujeres más lindas de Choni Aquí, mira Mira esos cuatro Te presento esas amigas Hola 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 ¿Cómo vas? Me presento, venga, ahí ¿Qué haces? ¿Qué tal allá? Ven acá Ah, llegando de gimnasio Ah, estamos gimnasio Mira, una vueltita Una vueltita, una vueltita Mira por aquí, gimnasio Sí, sí, sí o no Va a mantenerlo pues Necesitas gimnasio o no? A ver Todas las mujeres necesitamos ir aquí Ay, ella no Ay, ella no Ay, ella no Ay, ella no Dijo gorda papá, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No, 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 no No, no, no Que le pegue Que le pegue ¿Cómo es eso? ¿Cómo te gustaría que no te enamores? Pues a mí me gusta un hombre detallista Que sea honesto Que sea honesto